Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Bueno, este más reciente caso de exceso policial, esta vez en Santiago, nuevamente disparan las alarmas con respecto a la forma en que se manejan los agentes frente a los ciudadanos. Hay que crear conciencia de que los policías están llamados a cumplir sin falta o excusa la misión de servir y proteger a las personas bajo cualquier situación o circunstancia. El protocolo o reglamento en torno al uso de la fuerza policial establece claramente, como escucharon, que cuando se detiene un ciudadano, el último recurso es el empleo de armas de fuego y otros medios letales. Eso significa que los policías debidamente entrenados y con una clara noción de sus responsabilidades no pueden actuar con esos gatillos alegres que de primera intención y sin miramiento algunos disparan con un increíble desprecio por la vida humana. En consecuencia, este protocolo establece que en primer término, como escucharon y de manera prudente e inteligente, los agentes deben ser persuasivos mediante el uso de la palabra. Y si este procedimiento no funciona, entonces recurrir a técnicas policiales como el empleo de una llave con las manos para someter a la obediencia a los detenidos. Y en una segunda fase, utilizar armas no letales como la macana o el spray pimienta. Se requiere un trabajo continuo y a fondo en las filas policiales para hacer conciencia de que desenfundar el arma de fuego es un recurso extremo y que esa norma, bien entendida y estrictamente aplicada, puede evitar muchas muertes, agresiones y hechos sangrientos. Escenas que hemos vivido en carne propia revelan casos de agentes que hasta por animosidad personal abusan al emprender acciones contra los más débiles que no tienen medios para defenderse. Hay que reconocer el esfuerzo de la actual jefatura policial de suspender y poner a disposición de la justicia civil a los miembros involucrados en hechos sangrientos y claramente abusivos en lugar de los famosos traslados que eran una cómplice y responsable práctica de trasladar el mal a otro lugar sin castigo ni sanciones. La población que se siente insegura al ver a diario como ciudadanos indefensos son asaltados y asesinados a plena luz del día reclama acciones firmes de protección de parte de la justicia y de las autoridades en general. Pero en medio de esta justificada inquietud es bueno alertar y prevenir que siempre se actúe con equilibrio para que mano dura con la delincuencia no legitime o convierta en sinónimo el exceso policial. Gracias por ver el video.